Un nuevo tema, actual, con cuento, se llama, ¿Dónde la cual dice? Porque ya vamos, en un soltero, y desde el puente de hoy, y hasta el mejor, hasta el grande. Un nuevo tema, actual, con cuento, se llama, ¿Dónde la cual dice? Un nuevo tema, actual, con cuento, se llama, ¿Dónde la cual dice? Un nuevo tema, actual, con cuento, se llama, ¿Dónde la cual dice? Un nuevo tema, actual, con cuento, se llama, ¿Dónde la cual dice? Un nuevo tema, actual, con cuento, se llama, ¿Dónde la cual dice? Un nuevo tema, actual, con cuento, se llama, ¿Dónde la cual dice?